Y esto ya nos lleva, sin solución de continuidad, a explicar el proceso maravilloso de división del conocimiento. Los economistas expresan esta idea con el nombre tradicional de división del trabajo. Tiene su origen así, pues desde Adam Smith. Pero no es un término adecuado hablar de división del trabajo, más bien lo que hablamos es de división del conocimiento. Miren, la capacidad de la mente del ser humano, la capacidad de absorción de información, está limitada. Para empezar, nadie dudará de que es limitada nuestra capacidad mental. Lo duda alguien, o dicho de otra forma, que no somos omniscientes. Los estudios, además, antropológicos demuestran que la capacidad de la mente del ser humano moderno y la del ser humano de hace 50.000 años, 100.000 años, 150.000, es igual. No ha crecido nada. Entonces, si la capacidad mental de lo que podemos asimilar está limitada, ¿cómo es posible que cada vez nos aprovechemos de un volumen creciente y en continua expansión del conocimiento? ¿Cómo es posible que yo me aproveche de todo el conocimiento que conlleva la fabricación de este reloj, la confección de este traje, la elaboración de estas lentillas que llevo puestas, los sistemas tecnológicos de transmisión que tengo aquí encima, los micrófonos, etcétera, el zapato, lo que estoy escribiendo. No los conocemos, pero hay miles y miles de personas que han implicado su creatividad empresarial y la han puesto a nuestro servicio y nosotros en este momento nos estamos aprovechando de toda esa experiencia y de ese conocimiento que no tenemos. Y además, conforme se desarrolla la civilización, cada vez nos aprovechamos de un volumen de conocimiento mayor. El conocimiento implicado por estos rudimentales bienes que yo llevo puestos hoy aquí es muy superior al que podía llevar, yo que sé, pues un centurión romano con su espada y sus sandalias. Pues es muy sencillo, si la capacidad mental del ser humano es la misma, ¿cómo es posible que cada vez se soporte un volumen más grande de conocimiento empresarial? ¿Cómo? Única y exclusivamente es posible si se produce un continuo crecimiento del número de cabezas, del número de seres humanos. Es decir, la condición necesaria para el desarrollo económico es un incremento continuado creciente, si quieren ustedes, más que proporcionalmente creciente, exponencialmente creciente de la población. Esto, por otro lado, es obvio, porque los seres humanos no son hormigas, no somos bacterias, no somos un recurso homogéneo, sino que como cada ser humano está dotado de una inata capacidad creativa, cuantos más seres humanos, mejor. Fíjense que la concepción creativa de la empresarialidad nos está llevando a unas conclusiones que son radicalmente opuestas a las que escuchamos y vemos que se manejan por ahí fuera y que tienen su origen en Maltus. Maltus fue un genio y encontró una ley absolutamente cierta, lo que pasa es que no es aplicable a los seres humanos, es aplicable a las bacterias y a las ratas, es decir, a los animales o a los recursos homogéneos. Las bacterias y ratas, a pesar de que muchos crean lo contrario, no son seres humanos. No disponen de una inata capacidad creativa. Entonces resulta que las ratas se multiplican hasta el nivel de alimentos y cuando llegan al total de alimentos, pues hay un límite a la población y empiezan a morirse. Si fuéramos ratas o pingüinos, entonces son los recursos dados los que determinan el volumen de población y hay recursos dividido entre población. Cuanto menos población, tocamos a más. La rata toca más queso. Cuanto más ratas, toca menos queso. Pues lo que es trágico es pensar que generaciones y generaciones de economistas hayan pensado que somos como ratas, que somos como bacterias y que somos como pingüinos y siguen ahí dando clases y recibiendo a la vez incluso algunos premios nobeles. Pero resulta que lamentablemente para sus modelos los seres humanos no son bacterias, no son ratas, sino que están dotados de una inata capacidad creativa. Y entonces la conclusión es justo la contraria. La ley de Maltus que es aplicable al mundo de la biología y de la ciencia natural no es aplicable al mundo de la acción humana. El ser humano dotado de una inata capacidad creativa de información, lo que exige el proceso de expansión sin límite de la civilización, es un continuo crecimiento de la población. Y ese continuo crecimiento de la población se basa en una continua división horizontal y vertical del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la expansión se basa en que cada ser humano cada vez se especializa en un ámbito del conocimiento más restringido con un volumen, con una profundidad del mismo más profunda. Y entonces lo que hace es intercambiar los resultados de su creatividad empresarial y su producción empresarial en ese ámbito con la producción de otros seres humanos. El proceso de expansión sin límite del conocimiento es un proceso de continua especialización en ámbitos más pequeños del conocimiento donde adquirimos un nivel de profundidad del mismo cada vez mayor. Es lo que llamo yo la especialización horizontal en cuanto al número de ámbitos y vertical en cuanto a la profundidad del conocimiento. De hecho, en términos relativos, si algo caracteriza al avance de la civilización es que el ser humano cada vez, en términos relativos, sabe menos, no más. ¡Qué curioso! O sea, que cada vez sabemos menos. Sí, cada una de estas hormiguitas sabe menos en términos relativos respecto del total. ¿Quién vio una película que se titulaba La leyenda de Jeremías Johnson? El protagonista, que es Robert Redford, asqueado por la guerra de secesión en Estados Unidos, ya saben, los azul marino frente a los grises del sur, pues abandona el frente, yo creo que poco menos que deserta, y se va a las llanuras del oeste inexploradas, donde solo viven los indios y se va a las montañas. A cazar. Y entonces, pues tiene, cuenta toda, el comienzo de su nueva vida es todo de penalidades. Va con su rifle, tiene que cazar el bisonte, tiene que sacar la carne, tiene que salarla, tiene que arrancar la piel, tiene que coserse y curtir la piel. Se hacen unos muy rudimentarios abrigos. De mala manera, con unas ramas para poder, se hacen una especie de raquetas para poder ir por la nieve. Durísimo todo, huyendo de los indios. Y fíjense, él sabe mucho, porque su mente le obliga para sobrevivir, y tiene que saber cazar, curtir, cocinar, vestirse, malhacerse un cobertizo. Todo una gran cantidad de conocimientos en el sentido horizontal. Un día está cazando, y cuando está apuntando a un bisonte, justo antes de apretar el gatillo, oye un tiro, cha, y mata el tiro que dispara, no se sabe quién, a ese mismo bisonte. Y resulta que en esos centenares de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, había otro cazador como él. Entonces, se aproxima a él, los dos se sorprenden, los dos con unas paredes de novisión, incluso de grandes barbas, un desastre, ¿no? Y resulta que se les enciende la bombilla empresarial, y se hacen amigos, porque, oye, ¿y tú cuando has llegado? Pues yo también, nosotros somos del este, sí, los dos venimos huyendo de la guerra y tal. Y el otro ve que tiene una enorme capacidad, su nuevo amigo, y que en un pispás, destripa al bisonte, saca la piel, entonces se les enciende, y dice, oye, que yo tengo buena puntería, ¿no estaría bien que, mira, si te parece bien, que yo me dedico a cazar, y tú al bisonte, a luego despedazarlo, etcétera? Entonces, fíjense, viene ya lo que se llama la división del conocimiento. Uno tiene ventaja comparativa en una labor, y se dedica, restringe la parcela nada más a tirar, y el otro restringe la parcela nada más a curtir la piel, y cada uno intercambia, oye, esto lo hago a cambio de que la parte de las pieles me lo haces a mí, y yo, oye, yo hago lo de las pieles, pero tú cuando caces bisonte también cazas para mí. Y luego intercambian los productos, se ha producido una división del conocimiento, cada uno se especializa en aquello en lo que tiene ventaja comparativa respecto del otro, intercambia los productos y salen ganando. Oiga, y así surge la humanidad también, ¿eh? Porque salen los hombres a cazar, y las mujeres quedan cuidando de la prole y preparando la caza. Pero luego, además, como están en una base, mientras los otros están en plan nómada, y vienen cada dos muy de vez en cuando, se dan cuenta de que, joder, aquí hay una semilla que cae y ha salido trigo que se puede comer, ¿visto? Y el segundo año lo mismo, ¿visto qué es? Oye, pues se me ocurrió la idea, ¿por qué no lo cojo yo y lo planto? Y empieza a surgir la agricultura, sedentaria, división del conocimiento entre uno y otro. Y este proceso, lo explico gráficamente, es un proceso en el que cada vez nos especializamos en aquello en lo que tenemos ventaja comparativa e intercambiamos con los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!